El empresario Fernando García Murguía ha venido creciendo su participación en el mercado del transporte en León. Originalmente eran solo taxis y algunas líneas alimentadoras. Hoy posee prácticamente el 51% de las líneas que integran el sistema integrado del transporte, cuando no más porque también se da el fenómeno de los prestanombres, además de ser quizás el más importante concesionario y monopolista de taxis, incluyendo los nuevos servicios ejecutivos. Con ello se ha convertido en el principal promotor y beneficiario del polémico incremento a la tarifa, en este caso del transporte urbano que tan enojado tiene a los ciudadanos de León. La medida ha derivado en una confrontación directa entre la administración del alcalde panelista Héctor López Antillana con grupos ciudadanos diversos, mediante manifestaciones que también han tenido diversos organizadores que demandan regresar a la tarifa anterior. Estas marchas y movilizaciones, además de recolección de firmas, se han prolongado por más de una semana y continuarán en los próximos días. Pero, ¿quién es Fernando García Murguía? Quien posee actualmente el 51%, un cálculo conservador, de las concesiones del sistema integral de transporte. Desde la última compra que realizó a la familia Cuadra, una transacción que osciló en alrededor de 350 millones de pesos, se han registrado ya dos incrementos tarifarios, es decir, a partir de que se convierte prácticamente en el monopolio del transporte en León, las empresas que dependen de Fernando García Murguía. El primer aumento se lo otorgó la alcaldesa periodista Bárbara Botello Santibáñez. El segundo es este, que acaba de ocurrir con Héctor López Santillana. Por eso nos pareció importante traer a colación una exclusiva, un reportaje de investigación del periódico Milenio que provocó, bueno, pues asombro y mucho morbo, mucha polémica en el mes de octubre pasado. En este reportaje se documenta que el líder sindical y socio mayoritario también de Taxitel, que dispone de 164 concesiones de taxi, así como concesionarios de autos que realizan servicio ejecutivo a través también de una plataforma tecnológica de nombre UIGO. Posee una casa de campo, es la que usted está viendo en estas imágenes, que se le conoce como el castillo, y literalmente lo es. Construyó su propia laguna artificial, caballerizas, plazas de toros, alberca, por supuesto, y todo esto constituye un edén, aquí a pocos kilómetros de la Ciudad de León, en Manuel Doblado. ¿Cómo logró hacer un lago artificial? Eso requiere, me imagino, que permisos de la Conagua. Bueno, pues, como lo dicen ejidatarios del lugar, el señor llegó, compró los terrenos, no se apropió de nada indebidamente, e hizo este paraíso. Desde hace 30 años, García Murguía ha sido secretario general del Sindicato Regional de Autotransporte de Guanajuato, Francisco Villa. Al mismo tiempo, se fue convirtiendo en el principal accionista de Taxitel. El sindicato dejó de ser tal para convertirse en una empresa privada. Los miembros del sindicato ya no son socios en la empresa, son simples empleados de García Murguía. El secretario general de otro sindicato, el doctor Mora, Fidencio Palomino Bolaños, acusa a Fernando García Murguía de quedarse con las 150 concesiones que eran destinadas a trabajadores en el año de 1990, con las cuales creó esta empresa de corte personal. Así, el reportaje de Milenio mostró que a kilómetros de León, en la carretera nueva de Manuel Doblado, a tan solo unos metros de la comunidad calzada de Tepozán, se encuentra ubicada esta majestuosa casa de campo del líder sindical, nada más en una extensión de 120 hectáreas. Bueno, pues, el incremento del transporte en León, el que con tanto, con tanta fuerza, con tanto afán está defendiendo el cabildo leonés, varios de sus regidores que lo aprobaron, sobre todo el Partido de Acción Nacional, aunque también hubo por allá algún prista, y el alcalde Héctor López Santillana, tiene un beneficiario. Ese beneficiario tiene nombre y apellido y es Fernando García Murguía. Vamos a hacer un enlace con Alfonsina Ávila, mi compañera, que ha estado pendiente de los movimientos que están ocurriendo en la presidencia municipal, o reapareció el alcalde después de sus vacaciones, para ver cómo se está tomando la inconformidad ciudadana con este aumento en el transporte público de León, que ya ha provocado en controlazos políticos, manifestaciones constantes afuera de la presidencia municipal. La semana pasada prácticamente no pasó día sin manifestación. Y luego un clima de desorden, auspiciado también de forma misteriosa, incluso por la propia policía de León. Hay testimonios que lo señalan, donde se quiere unir las manifestaciones, la acción cívica de las manifestaciones, protestando con desmanes y asaltos a comercios. Alfonsina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están las cosas en el municipio de León, hoy que se reanudaron las actividades? El día de hoy sí se reanudaron todas las actividades del gobierno municipal y el alcalde tuvo dos eventos. El primero fue la entrega de unas patrullas y en el segundo el arranque de una obra en Lomas de la Presa. El ambiente aún sigue de incertidumbre sobre las manifestaciones que ha habido por este incremento al transporte público. ¿No se mueve la posición del alcalde en este caso? El día de hoy fue un poco más flexible respecto a su postura de las manifestaciones. Ya que en días anteriores, como tú recuerdas, pues de alguna manera señaló públicamente a dos activistas como los organizadores e instigadores de estas manifestaciones. Él señaló a dos, Alfonsina, pero luego la Secretaría de Seguridad Pública boletinó a otros más, casi una docena. Así es, y fueron publicados por un medio local. Impresos, sí. Por el AM. Por el AM, así es. Y justo hoy, primero el secretario en el evento de la mañana, el secretario de Seguridad Pública, negó que la policía o los miembros de la corporación hayan sembrado el terror y sobre todo que hayan dicho a los comerciantes que cerraran por las manifestaciones. Esto contrario a lo que dijo el dirigente de la Canaco. Y varios comerciantes en lo individual, en testimonios que fueron grabados. Tú misma grabaste uno de ellos en el centro. Así es. La posición de la Secretaría de Seguridad Pública es que ellos no difundieron este mensaje. Incluso el alcalde aludió en entrevista sobre este tema y dijo que fue la propia Seguridad Pública quien alertó, bueno, que le pidió a los comerciantes que abrieran sus negocios ante estos rumores que bien se conocen. O sea, ¿el alcalde sí aceptó la posibilidad de que la policía haya actuado en esto? No, negó rotundamente. ¿Lo negó? Lo negó, igual que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Ni siquiera consideraron abrir una investigación? ¿Lo rechazan y punto? En entrevista a él, Luis Enrique Ramírez Sandaña, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, no hizo ningún comentario más que el que ya conocemos que es que ellos no tuvieron ninguna relación y que ya el proceso lo siguió otra instancia como es la Procuraduría por las carpetas de investigación que se comentaron en días anteriores. Muy bien. Alfoncina, decías que habías visto a López Santillana un poco más flexible. ¿Por qué? Bueno, flexible ante la postura de... Reconoció que las manifestaciones sí son pacíficas, pero en el incremento del transporte público... No hay marcha, no hay marcha atrás. No se desecha, pues, dijo una frase muy específica, que esto acontece a un fenómeno macroeconómico y mientras no se disminuya el precio de la gasolina y el diésel, no se cambia la tarifa... Sabes que Guadalajara decidió no aumentar el precio del transporte en Jalisco, como decisión del gobernador, que le pidió a los responsables que no aceptaran movimientos en ese sentido. Sí, no hay movimiento y esto a pesar de que, pues, como es bien sabido, el incremento y la aprobación del mismo se dio el 21 de diciembre, antes de que se viera a conocer el incremento del combustible. Oye, también es el tema de que se han hecho promesas las dos veces que se ha logrado incrementar el transporte de mejoría, muy concreta, con puntos específicos, los cuales después no se han cumplido. Por lo menos están pendientes de cumplirse los que se hicieron ante el ayuntamiento que encabezaba a Bárbara Botello. Así es, desde la administración pasada, la condición para que se incrementara la tarifa y se diera, pues, el servicio de gratuidad fue que mejoraran las condiciones del servicio público. Sin embargo, ya en este incremento, en esta administración panista, no se ha dado todavía, pues, al 100% estos requisitos que se supone que se revisaron en la Comisión Tarifaria Mixta, antes de aprobar el incremento del casi 30%. Muy bien. Y bueno, pues, eso no sirve para que les reclamen a los concesionarios ni para que les condicionen su nueva petición de aumento que ya fue aprobada. Alfoncina, cuéntanos un poco también cómo es que Fernando García Murguía es ya prácticamente el jefe total, el zar del transporte en León, teniendo, pues, más de la mitad de las concesiones. Sí, pues, hay que recordar que fue en marzo del 2014 cuando se hizo una transacción entre la empresa de la familia Cuadra, que es una empresa muy conocida por las botas, donde ellos tenían alrededor de 500 concesiones y se la vendieron al empresario Fernando García Murguía por un precio. Se estima que la transacción fue de 380 millones. Con esta transacción, Fernando García Murguía ya acapara el 51% de las concesiones que maneja el transporte en León. Además de que tiene una serie de taxis y servicios ejecutivos a través de su plataforma UIGO. Por eso, pues, ha sido denominado el zar del transporte aquí en la ciudad. Muy bien. Y, bueno, pues, es directamente el que más presiona a la autoridad y el que más recibe el beneficio con el incremento de la tarifa, ¿no? Y también con el incumplimiento de los compromisos. Incluso él, en la campaña de López Santillana, hay que recordar que se sentó a negociar la afectación del Benito Juárez, que luego fue... Porque invadía unos terrenos suyos. Sí, donde están las instalaciones de... Tenía detenida la obra en ese momento. Por lo cierto, con todo y todo, esas obras siguen detenidas, ¿eh? Sí, no ha avanzado realmente. La Administración Municipal dice que es porque no han bajado los recursos federales ya que esa obra la tiene directamente la SCT. Y, pues, habría que revisar cómo avanza esta importante obra también. Muy bien. Y respecto al transporte público, también es importante mencionar que se creará una comisión de revisión al cumplimiento de los acuerdos con los transportistas. ¿Se va a crear apenas? Sí, se creará y en ella participará la Contraloría Social, el Comité de la Contraloría Social que se creó en esta Administración. Y, pues, pretenden también algunos... ¿Y van a invitar a representantes de organismos ciudadanos? No empresariales, sino ciudadanos. ¿Habría que ver si se conforma con ciudadanos? Pues, estaría bien que estuviera ahí Clama o que estuviera ahí Ciudadanos Hartos, por ejemplo, ¿no? Sí, habría que ver en qué condiciones se instala esta comisión en donde van a revisar que, en realidad, los concesionarios, pues, cumplan al 100% con estas peticiones que... Con los compromisos, ¿no? Así es, con los compromisos. Muy bien, Alfonsina. ¿Algo más que agregar? Bueno, y recordarte que, pues, el día de hoy, el regidor Sergio Contreras estuvo por aquí en el ayuntamiento y dijo que el jueves, donde habrá sesión del ayuntamiento, ellos presentarán la oposición, el Partido Verde y el PRI, un punto de acuerdo para revocar el incremento en el transporte público. Habría que revisar cómo se da esta iniciativa en los próximos días. Bueno, aunque un punto de acuerdo es más bien así como un exhorto, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Mañana estará aquí Sergio Contreras y le preguntamos con calma. Muy bien, Alfonsina. Pues, gracias por la información. ¿Algo más? Héctor López dijo algo más o ahí sería todo. Bueno, pues, habló de otros temas como es el tema de la austeridad en la administración pública. Dijo que van a tomar medidas de austeridad. No puntualizó cuáles. Dijo que esto todavía lo van a revisar con los miembros del ayuntamiento. Sobre todo porque en días anteriores el gobernador Miguel Márquez Márquez anunció que los funcionarios tendrían que pagar su telefonía y habría otro tipo de... Una serie de medidas, ¿no? Sí. Para tener austeridad en este gobierno. Para paliar los efectos de los incrementos, ¿no? Así es. No especificó cuáles, pero sí al final se le preguntó si contrataría más personal. Sobre todo porque en este año ya se va a crear como Dirección de Desarrollo Rural y también la Dirección de Innovación. Por lo que el alcalde respondió que tal vez sí tendría que contratar, pero asesores en comunicación que sean más efectivos con él. ¿Eso dijo? Sí, eso dijo. Ah, pues, ¿no estará anunciando ya Alfredo Anda Páez? No, no dijo nombre, solo se rió un poco y pues finalizó ahí la entrevista. Muy bien, Alfoncina. Pues, muchas gracias. Estamos pendientes. Reinicien actividades en el ayuntamiento. Vamos a ver cómo se comportan las cosas en estos días. Estamos en contacto. Hasta aquí mi reporte, Arnaldo. Gracias. Buenas tardes. Mire, déjeme...